Romance confirmado, Javi, ya está, listo, lo blanqueamos. Un poco de amor. Confirmadísimo, así es, estamos hablando de la China Suárez y de Roger King. La relación ya estaba blanqueada, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vieron saliendo de un hotel juntos? Más que blanqueada, ¿no? Más que blanqueada. El tema era en qué términos, porque muchos pensaban, bueno, a lo mejor es un tachango, nada más, y ahí queda la cosa. Pero fue Roger King quien lo puso en palabras muy románticas. Él está metidísimo, está enganchadísimo. Así lo dijo en una entrevista con colegas en televisión. Él dijo, de verdad hace mucho que no me sentía así. Estoy muy enamorado y muy bien. Así habló él de la relación. Y él se al toque dijo sí. Y él se al toque puso esa foto que estamos viendo de fondo, de ellos dos abrazados, quizás se habían sacado en otro momento. Pero perdón, él... No, no voy a decir nada. Bueno, hablemos de... No, 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 no. Decí, lo da. No, no, no. No, porque después me vienen en Instagram todas esas cosas feas. No escape, no escape, que estoy tomando cosas. No, no voy a decir nada. Hablamos de Arana y Gaitani. Arana y Gaitani, que está todo mal y ahora... Están enamorados, pero bueno. Se perdonaron. Cosas que pasan, ¿viste? Entre los famosos es así. Nosotros se las contamos, después te piensan... Sáquenlo. Gaitani hace unos días en una entrevista...